Hola, mi nombre es Ernesto Malaca, soy productor musical y entrenador certificado para Ableton. En el presente video te quiero hablar sobre el Warping en Ableton Live y cinco cosas que deberías conocer para trabajar de mejor manera y sin esfuerzo con esta técnica. Pero antes de comenzar me gustaría comentar sobre qué es el Warping. Primero que nada aplicamos Warp a muestras de audio. Las muestras de audio en el mundo digital no son otra cosa que una cantidad de muestras por segundo del sonido que estamos capturando de un vinil, pasándolo a una grabadora, el micrófono que estoy usando en este preciso momento y todas las cosas para poder grabar en el dominio digital. Ahora bien, tenemos un total de 44,100 muestras por segundo, que es la calidad de CD estándar, en donde vamos a poder esas muestras adelantarlas o atrasarlas, tanto como para corregir algunas cosas con fines creativos para hacer sampling y muchas cosas más. Y ya dicho esto, vamos a comenzar. La primera es conocer los diferentes tipos de Warping, ya que dependiendo del material que estés utilizando, hay diferentes posibilidades en el algoritmo de Warp. Por ejemplo, vamos a cargar acá un bit que, por lo que puedo entender, dice que está en 110 BPM. Y te das cuenta que si vamos a la vista de ayuda, ver Info, te vas a dar cuenta que al posarnos sobre el menú de Warp aparecen estas categorías. Bits es básicamente para el audio rítmico, para cosas que sean baterías y con un bit muy marcado. Tones es para un audio con una estructura clara tonal, como voces y líneas de abajo. Posiblemente con lo monofónico te va a ir bastante bien con esta posibilidad. En Texture, para sonidos complejos, polifónicos o con algo de ruido. Por otro lado, Repitch obedece al típico comportamiento de una torna mesa de DJ. Cuando subimos la velocidad, vamos a tener que el pitch va a subir, suena más agudo. Y si bajamos la velocidad, suena más grave. Y Complex y Complex Pro es para audios más complejos. Una de las cosas más útiles para utilizar en live a la hora de trabajar con loops o muestras de audio que se repiten es poder cambiar la velocidad en la cual el audio está original sin perder tanta cualidad del sonido. Por ejemplo, estamos en 110. Oigamos este clip. Pensemos que queremos cambiarlo a una velocidad completamente diferente. Lo voy a poner en 80. Esto obviamente no es tan recomendable, ya que el audio original está en una velocidad y estoy bajando 30 BPM. Pero veamos cómo suena. ¿Ves que intenta equipararse? Y si cambiamos al tipo de modo de warp, vamos a tener resultados diferentes. ¿Puedes escuchar la diferencia? Por ejemplo, si vamos a Complex Pro, lo representa de una manera interesante. La segunda es que, cuando vayas a mezclar, te sugiero que desactives el warping en las muestras largas. Para ello, antes de cargar tus archivos, vas a ir a Preferencias. En las preferencias, vamos a la pestaña de Record Warp Launch. Y acá te puedes dar cuenta que dice en Warp de muestras cortas automático. Vale decir, las que son breves, se van a warpear. Ideal para trabajar con loops y así, pero las largas. Vamos a poner que no. Y te preguntarás, ¿por qué vamos a desactivarlo? Primero que nada, al estar mezclando, siempre queremos trabajar con la mejor calidad disponible de las muestras de audio. Y el modo de Complex y Complex Pro va a añadir degradación en la calidad de la muestra si está activado. Así que te lo recomiendo si quieres obtener el mejor resultado. Pero bueno, si tienes algo grabado, por ejemplo, 120 BPM y lo quieres hacer más rápido a 125, obviamente vamos a necesitar utilizar el Warp. Número 3. La manera adecuada de importar tus archivos cuando conoces el BPM. Acá tengo las pistas de una canción mía que se llama Tesoro del Cielo. Y yo tengo la costumbre de poner en el nombre el BPM. Entonces, lo primero que vamos a hacer es en Live asegurarnos que el BPM del audio original esté ubicado. Ahora vamos al navegador de archivos. Selecciono todo con Command-A en Mac. Lo voy a arrastrar, pero vamos a presionar Command antes de soltarlos. Y se van a poner uno debajo del otro. Bueno, lo puse un poco antes. No pasa nada. Seleccionamos el espacio. Command-Shift-X para cortar tiempo. Ahora bien, si quisiéramos, por ejemplo, este audio original está en 100, pero yo quiero ponerlo en 120. Vamos a hacer doble clic para ver la vista de detalle. Seleccionamos el primero. Presiono Shift. Voy hasta el último. Y te das cuenta que aquí dice 21 clips. Y ahora yo podría warpearlos. Una vez que los warpeo, podemos cambiar el BPM sin problema. Estamos en 100. 115. Y conserva el metrónomo. Sincronizado con el BPM de la canción. Y bueno, yo usé la selección para rápidamente warpear todos los audios. Pero definitivamente algunas pistas se verían beneficiadas con diversos algoritmos de warping. Así que haz tus experimentaciones. Número 4. Warpear un audio del cual no sabes el tempo. Yo te voy a sugerir que cuando tengas este tipo de material, lo reproduzcas en un programa que no sea live. Porque lo que vamos a hacer es hacer tempo tap escuchando dicha canción. Por ejemplo, yo la voy a poner acá en la previa de Mac. Y voy a hacer tap. Y al parecer está entre 119 y 120. Y bueno, te preguntarás por qué no hago el tempo tap dentro de live. Mira lo que pasa. Cuando estás reproduciendo. Voy a poner el metrónomo para que lo oigas. Para intentar sincronizar el BPM. El audio se va saltando y ajustando. Y a decir verdad, yo prefiero oírlo de otra fuente. Y de esa manera solo tapear el tempo y ver que está correcto. Entonces, ahora lo voy a arrastrar a la vista de arreglo, por ejemplo. Voy a ponerlo por acá. Te das cuenta que si vamos al inicio del archivo. Puede que no esté exactamente en el lugar donde inicia. Entonces, esto es normal cuando exportas un archivo de audio. A veces suele añadir un pequeño espacio acá. Entonces, nada más. Voy a poner el metrónomo. Creo que está en 120. Y ahora vamos a oír. Creo que está un poquito descoordinado. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle warp. Y además, vamos a ir al inicio. Y donde aparece el primer momento. Botón secundario. Ajustar 1.1.1 aquí. Vale decir, el inicio de este clip. Si escuchamos con el metrónomo. Y que podemos ver si coinciden las transcientes. Y también lo podemos ajustar de manera manual. Pero, básicamente, esto debería bastar. Oigamos la parte donde está el beat más completo. Yo me salto en la vista con Alt y la barra. Y va a reproducir, justamente, desde el compás 5 en este caso. Y justo para este problema que estamos viendo, es el tip número 5. Donde vamos a warpear de manera manual un contenido. Escogí esta canción porque no parte con un beat claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Básicamente, tenemos que checar en qué metro está. Si no sabes en qué metro está una música. Lo más probable es que el sospechoso principal sea 4 cuartos si es binario. O 6 octavos o 3 cuartos si es ternario. Entonces, lo que voy a hacer es escuchar si en el metrónomo. Y voy a ir llevando la cuenta para ver dónde está el tiempo fuerte. 2, 3, 4 y 1. 2, 3, 4 y 1. Entonces, ahora podemos hacer zoom en la vista de detalle de la pista. Entonces, ahora que hago zoom en la parte de la vista de detalle del clip. Donde puedo ver la forma de onda. Yo podría decidir que este transitorio, estos triángulos que ves aquí. Al posarnos sobre ellos, me permite poner un marcador de warp. Imagínate que este le doy doble clic. Pero ahora al moverlo a la derecha. Todo el material que se encuentra entre otra marca de warp se va a ajustar. Entonces, es cosa de probar e ir escuchando. Entonces, medio lo vas viendo y vas aprendiendo cómo manipularlo de la mejor manera. Entonces, a veces esto suele ser un verdadero quebradero de cabeza. Cuando tienes un audio que no tiene un golpe muy marcado. Pero, ¿qué podemos hacer? Básicamente, si es texto, por ejemplo. Podemos checar cuando la sílaba de las palabras coincide con el golpe del metrónomo. Así podemos encontrar un punto común para poder fijar estos transitorios en un marcador de warp. O bien, si es un material con contenido melódico que no necesariamente va de una forma muy cuadrada con el metrónomo. Podemos escuchar donde coinciden los acentos de las melodías con el metro. Y bien, ya hemos llegado al final de este video. En lo personal, estas prácticas me han ayudado mucho a organizar mi forma de importar los archivos y manipularlos a la hora de warpear. Y cuéntame, ¿ya las conocías o tienes otra forma que te facilita más para trabajar con el warping? Me gustaría leerte en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.